Hace pocos días hubo una gran convocatoria de intendentes del conurbano en el casamiento de Saurralde. ¿Vos no estuviste? No, no, no. Nosotros teníamos los precandidatos, en el caso de lo de Mónica López, en el caso de lo de Darío Yustos, y en mi caso, nos habíamos citado en una cena solidaria por el Hospital Central de San Isidro. Ah, pero ¿no te invitaron o sí? No, lo vi dos veces en mi vida. Una vez entrando a un canal de televisión y otra vez entrando a otro canal de televisión, nos saludamos de parado. No tengo más vínculo que eso. Ah, bien. ¿Y tenés opinión sobre él como candidato o no? No es nuestro norte, no. Nosotros nos dedicamos a la gestión, San Isidro, 100% de cloacas, agua corriente, 180 kilómetros de aliviadores pluviales, dos polder, proteger de la inundación del río La Plata, del río Reconquista, matrullaje, etc. ¿Por eso no tuvieron inundación en San Isidro? Los tres frentes, y soportamos muy bien, cero evacuados, cero inundación. ¿Eso es nuevo o es...? Es mucho trabajo de muchísimos años. El primer canal lo hizo mi padre antes de que yo naciera. Después, durante muchísimo tiempo, él no fue intendente, lo retomamos. Los últimos 22 kilómetros de aliviadores. Son aliviadores que algunos entras en camión por el río La Plata y salís hasta el fondo de la última localidad de San Isidro. Bueno, nosotros nos preguntamos si San Isidro es otro país. El hecho de haber tenido una gestión hereditaria, ¿de qué habla? ¿De una cosa medio dinástica o realmente lo vota la gente? Tiene... está en el ADN de San Isidro... lo que yo te contaba es, antes de que naciera había sido intendente. Fue intendente con 24 años. Después de 25 años no estuvo en la función pública. Era médico-pediatra y dirigente del radicalismo, del desarrollismo. Es muy fuerte el contraste, estando él y no estando él. Cuando vuelve y cuando sigo esa línea y la profundizo, es muy fuerte el estando y el no estando. Entonces, en el ADN de San Isidro está el tema de lo de pose. Cuando estás hablando del ADN de San Isidro, ¿qué define más a San Isidro? El ser un barrio, o ser una ciudad que aparenta ser de rico solamente, el costado pobre de la cava, ¿qué es lo que define el ADN de San Isidro? Sectores medios. Son los sectores medios que logran llegar a determinada... Llegan a las cosas dignas que merecen. San Isidro es más del 85% sectores medios y obreros. Después el resto se divide en un segmento de otra pobreza. ¿Dónde decís sectores medios y obreros de qué porcentaje me estás hablando? Porque normalmente uno refiere a San Isidro por un alto poder decisivo. Esté al nombre de las localidades, las que no son tan conocidas, pero después uno reflexiona. Bécar, San Isidro, Villadelina, Bulón, es del otro lado de la Panamericana. Y son gente de trabajo, gente de trabajo que logran que sus hijos estudien, gente de trabajo que logran ellos... Pero lo que domina estadísticamente, digamos, es lo que está del otro lado de la Panamericana. La mayoría es obrera, sí, es más populoso además en el sector. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Los ricos cuántos son? ¿Un 20%? No. Muy buen poder adquisitivo que nos sonorgullece compartir con ellos es el 4 o el 5% del distrito. Y el otro 5% del distrito es extrema pobreza, Villa de Emergencia, que es cada vez más chico. A ver, hay una estadística que no la puede cambiar nadie. De año 2001-2011, todas las universidades nacionales, públicas y privadas, dan que el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, aumentan las personas en situación de Villa 130%. En San Isidro baja entre el 35 y el 39, depende de la universidad que mide. Quiere decir que no hicimos lo suficiente, pero contra la corriente es muchísimo. Es decir, hay menor cantidad de personas, son métodos urbanísticos también, ¿no? Se urbanizan, se llevan adelante planes nacionales, etc. Y también se ayuda a que puedan vivir fuera de la Villa. O sea, la mayoría de la gente de la Villa, en lugares como en San Isidro, no quieren que sus hijos sigan en la Villa. Quieren romper el gueto, quieren salir adelante. Eso es, digamos, lo políticamente incorrecto. Vamos a decir que no quieren vivir en la Villa. Bueno, no quieren vivir en la Villa. No quieren vivir en la Villa. Y aun cuando se urbanice, quieren que sus hijos salgan de ahí. Hace poco hubo una polémica en torno precisamente a un asentamiento, no sé, que era un barrio, digamos, que le pagaste para que se vayan. Pero hago muchísimo de eso, por eso hay menos Villa. Pero digo, eso me imagino que debe ser bien recibido por los sectores altos, lo que no sé cómo son recibidos son por aquello que le dicen... Los sectores altos casi no ven una Villa porque viven lejos de una Villa. Los sectores trabajadores, los sectores medios, la del tipo que alquila, que vive en su casa, el propietario que paga la luz, el gas, el teléfono, esa persona es la que más reactivo está el tema de lo de la Villa. Porque ellos ven que en el caso de lo de la Villa de Emergencia se reciben muchísimas cosas, la luz, el gas, que es gratuita. Y aparte, muchas son Villas que tienen muchísimos servicios, que son cómodas, que se accede a lugares céntricos, etc. Nosotros trabajamos para todos, pero no se puede negar que los sectores obreros son los más reactivos al problema de lo de la Villa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En algunos lugares se puede urbanizar y llevar adelante planes federales, pero en otros lugares, supongamos que el caso que vos me contabas, Bécar, Uspallata, Lomas de Bécar. Bueno, ahí hubo una usurpación hace 32 años. Tienen una sentencia de lanzamiento, interviene el municipio para que no sean lanzados. ¿Qué es lo que hace? Les hace una oferta de consenso a esos vecinos para que vayan a vivir a otros lados. Se les paga, contra una escritura, con un seguimiento, etc., para que vayan a vivir a una vivienda. ¿Cuánto le pagaron? No, está en trámite, 350 mil pesos por cada una de esas 72 familias. Muy bien. A su vez, el municipio compra la tierra usurpada. Como que le compran la casa o su mudanza, digamos. Claro, compramos la parte de ellos. Sea la cantidad de integrantes de la familia que sea. 72 unidades familiares. 72 unidades, 350 mil pesos cada una. Muy bien. A su vez, compramos la tierra usurpada. Bueno, tardará 3, 4 años. 3 años, en general, tardan estos procesos. A 20 cuadras es exactamente lo mismo. En la Villa de la Orqueta no hay más villas. Y la gente de la villa vive en unidades familiares lógicas que ellos pueden mantener. Es un ganamos todos. En la Orqueta no quedó ninguna villa más. Bueno, en este lugar, lo que hacemos es trabajar para que cuando ya no queda nadie en el lugar, pueda rehacer los suelos, limpiarla. Es un método urbanístico. Por ejemplo, el que se va y compra su vivienda con el seguimiento de vecinos, de organizaciones gubernamentales, etcétera, y el municipio. Cuando obtiene eso, no se puede llevar el material, las chapas, no. Todo eso se destruye. ¿Por qué? Para que nadie tenga la oportunidad de llevar ese material para instalar un asentamiento en cualquier otro lugar. Es un ganamos todos porque la gente que antes tenía una villa cerca, supongamos vos, vivís mejor porque el lugar se vuelve más ameno, se vuelve más lógico. Y la gente que vive adentro de la villa tiene la oportunidad de iniciar una nueva vida en una vivienda unifamiliar. Ahora, ¿por qué tiene contra esto? Esto tiene contra porque hay una parte de la política que vive de la miseria electoral de usar a la gente que está dentro de una villa. En mi caso, no sé si gano o pierdo en una urna dentro de la villa. A mí me parece que saldré parejo. ¿Por qué? Porque damos salud, porque damos educación y porque los ayudamos a que salgan adelante. Gustavo, vos tuviste un paso por el kirchnerismo, ¿sí? Hiciste como una especie de excursión. A mí me gustaba, años 2004, 2005, 2006, a mí me gustaba Néstor Kirchner, tenía trato con él. Lo vi siempre como un hombre muy trabajador. ¿Fuiste un radical acá? ¿O un vecinalista acá? Claro, fui de los que llevamos adelante la concertación. Hace 16 años que no estoy en la cuestión de lo de la interna radical, pero intendentes vecinalistas, socialistas... Porque hablo de ADN, tenés ADN radical. Radical. Mi formación es adentro del desarrollismo. La oportunidad nos la dio Ricardo Alfonsín. Yo estaba en la facultad, pero nos la dio a todos de poder, los que éramos de un origen común, reunirnos. Y bueno, Alfonsín fue un grande para todos. ¿Querés ser gobernador? Sí. ¿Y te dan los números para aprenderlo? Sí, sí, ya estamos. Ya estamos. Lo que me falta es adquirir mayor conocimiento. Pero a medida que me conocen más, sube la intención de voto, sube la imagen positiva. Y es muy chiquitito lo del no votaría. Hoy viste que hay un modelo de encuesta que dice a quién votaría y a quién no votaría. Bueno, no pasa el 1,5% del no votaría y voy creciendo. Pero todavía no te conocen lo suficiente. Mira, hace dos meses me desconocía el 65% de la gente. Hoy me desconoce un 40% de la gente y crecí en intención de voto. Dentro de nuestro sector estoy con muy buenas perspectivas dentro del Frente Renovador. Y en el total de los candidatos estoy bien. O sea, ¿qué quiere decir una encuesta? Una foto, ¿no? Trato de que la foto siga mejorando. Depende a veces de quién paga la encuesta, pero bueno. Bueno, las encuestas tienen mucho que ver el protocolo de la encuesta. ¿Cómo preguntás? Y se pregunta de manera objetiva, que eso es lo que miré, sale bien. Gracias, Gustavo. Al revés, una alegría.